completo, Pablo Lavena, Edson Figueroa, Cristian Bazaure, después del viaje a Brasil, de la historia allá en Calama, ayer también con lo de Copa Chile, te bajaste del avión y rápido de la cancha, en en un duelo que, fíjate, ¿Ah? Más allá de los bajones, Baza, que tuvo el juego, me me parece que en la segunda parte al menos fue intenso, con buenas actuaciones, y y llegada, sobre todo, de Miguel Pinto, y y abierto, abierto hasta hasta el final. Buen día para ti. ¿Cómo está el equipo? Muy buen día, el abrazo también a toda la gente que está en sintonía, eh, sí, sí, fue un un partido, a ver, eh, que no arrancó de la mejor manera por el retraso, por los desmanes que hubo con con la gente de la U que, algunos hinchas de la U que que ingresaron eh, de mala manera, obviamente destrozando incluso algunos cables del del camión de TNT Sports, ahí tuvimos algunos problemas de 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 conexión, eh, y y bueno, se retrasó en media hora el partido, eh, obviamente lunar, lo negro, lo 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 malo de de una jornada que que tuvo eh una hinchada importante, que que la gente que fue a ver el fútbol, que fue de gran parte, no no tuvo ningún problema en 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 entregar un buen espectáculo, y y lo más importante que el espectáculo entregaron los futbolistas, a mí me parece que en relación al a lo que habían mostrado en Talcahuano, en general como partido, fue totalmente diferente, dos equipos que que se neutralizaron, pero que tenían ciertos comportamientos similares, eh, intentaron presionar, intentaron ir para adelante, eh, no hubo ninguno de los dos que fue timorato y que y que y que no jugó el partido. Con sus recursos, con sus formas, eh, los dos eh, intentaron ir, y bueno, por por momentos creo que el partido se se terminó, se terminaron contrarrestando ambas escuadras, eh, nosotros elegimos a a Miguel Pinto como como el mejor del partido, y eso habla de las jugadas claras que tuvo la U, no tuvo diez, pero tuvo tres clarísimas, una una Zay en el primer tiempo, otra Osorio, por ahí alguna Palacios, eh, pero pero me parece que en ese sentido, eh, Pinto mantuvo a la unidad española en partido cuando cuando la U tenía esas chances más más de ataque directo, más que un dominio en el juego, eh, devino bien el el cambio de sistema, hay que mencionar eso, creo que la unidad española tuvo su mejor versión ayer en de de la mano de Gustavo Canales, cambió el sistema un cuatro dos tres uno, jugó con Rivero detrás de de Garate, y y Yáñez por afuera con con Piñeiro, que fueron más o menos neutralizados, pero pero de todas maneras con con Espinosa y Marri detrás de 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 Rivero conformaron una mitad de cancha que que por momentos presionó muy bien a a la U y y que bueno, tuvo mérito también de no bajar los brazos sobre el final, se vio mejor yo ahí le voy a obviamente pasar la pelota, pero me gustaría también saber cómo cómo lo vieron ustedes porque de pronto hay un la cancha uno lo ve con con esa sensación o ese ambiente que que empujaba la unidad española a ir para adelante hubo un momento donde cambia la unidad una línea de tres prescinde de la arena, lo saca del partido y y y le da más volumen en la mitad de la cancha también modifica en ese en ese momento Sebastián Miranda a un cuatro dos tres uno deja solamente a Palacios Arriba, saca Roni, los dos técnicos era golpe y golpe, pero en esos cambios la Unión Española se vio mucho más entera, yo creo que el desgaste también de de la U ya de los últimos partidos, de todo lo estresante que fue el año y una Unión Española que antes del gol ya venía empujando, estaba avisando que se sentía mejor, que estaba más empoderado y bueno, termina con ese gol de Manuel Fernández que le da la clasificación a la a la final a al equipo de Gustavo Canales. Saludamos ya a Cristian Cabieres, que está con nosotros, que también estuvo en el estadio reporteando, viviendo este momento, la clasificación de la Unión, y yo coincido contigo, Baza, porque yo creo que lo físico termina siendo relevante, no se cabe si tú no aportas otro antecedente, porque en el fondo incluso hay una imagen, cuando pierde la pelota, por ejemplo, Osorio, lo que deriva en el gol de Fernández, Osorio queda tirado, el tipo se agarra los muslos, y estaba cansado, estaba reventado. Hay un factor físico donde la Unión creo que en los últimos veinte minutos logró marcar la diferencia, y ahí también no nos explica buena parte de este resultado, Cavi, buen día para ti. Buen día, Rodrigo, compañeros, amigos de Red Golela Clave, claro, o sea, y Miranda lo dice tras partido, ¿Ah? Nosotros ya estábamos, el equipo ya estaba cansado, estaba agotado, físicamente y también anímicamente, entonces, hace un un análisis dentro de del lamento de de esta eliminación de Copa Chile, donde más allá de de la consecuencia que hablabas tú, Rodrigo, en la editorial, ¿Cierto? Ellos se habían se habían entusiasmado mucho, como plantel, como cuerpo técnico, como dirigencia también, con esta situación de la de la de la Copa Chile, tras haber eliminado a a la Católica en en los cuartos de final de manera de manera merecida en aquel entonces, pero claro, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, lo de Ronnie con Cristóbal Campos, sumado a lo de Pablo Aránguiz, a comienzos de la semana pasada, de alguna menora, de manera, eh, trastoca, trastoca el 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 ánimo, el ambiente en la interna del centro deportivo azul, y que coincide con con esta seguidía de partidos malos, ¿Cierto? Con con derrotas, con empate cero cero, trescientos cuarenta y un minutos suma la U sin anotar un gol, el último fue a Everton en de Darío Soria, en aquel partido en Santa Laura, ¿Cierto? Entonces, claro, el ánimo de los azules no 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 quedó tan tan bien, y yo les quiero manifestar algo también para continuar el análisis, tanto Sebastián Miranda como Felipe Seymour en la zona mixta el día de ayer, anoche en Santa Laura, ambos coincidieron, que es un fracaso no haber clasificado a la final de la Copa Chile. ¿Ya viene ya? Por supuesto, ahí viene lo de Miranda, pero fue presentación, pero muy bien. Ya me parece, alrededor de cincuenta días atrás, me pidieron que yo me hiciera cargo al primer equipo, el principal objetivo en ese momento era el tema del descenso. Gracias a Dios, y con mucho trabajo, y con mucha entrega de los jugadores, ese tema hoy día está superado, y eso por un lado me genera tranquilidad, teníamos mucha ilusión con la Copa Chile, creo que el equipo había demostrado, sobre todo en los partidos con la Católica, en ambos partidos con la Católica, que podíamos conseguirlo, teníamos mucha ilusión, lamentablemente no lo conseguimos, hoy día teníamos la ilusión de pasar una final, de terminar un año de una manera que por ahí nadie se lo esperaba, nos vamos con mucha tristeza, con mucho dolor, yo en lo personal, me duele muchísimo, tenía mucha ilusión, porque yo cuando asumí el equipo, siempre pensé que íbamos a salvarnos del censo, y también tenía la ilusión de que el equipo podía levantar y jugar de mejor manera en la Copa Chile. No se logró, para mí, de verdad, es un dolor grande, no quiero pensar en el próximo año, porque todavía nos queda un partido, no me he puesto a pensar si quiero estar, no sé si el club lo quiere tampoco, pero sí lo que tengo claro que la decisión que tome el club o la que tome yo, va a ser siempre pensando en lo que es mejor para el club. Ahí está la palabra de Miranda, y Pablo, te involucro de inmediato, porque, claro, aporta una óptica interesante Miranda, y yo creo que sin quererlo, porque en el fondo, ¿cómo evaluamos esto? Evaluamos a la U, que fue incapaz de poder clasificar a la final, teniendo un partido a la mano, y agotándose en lo físico, yo analizo los partidos que ha jugado a la U en la temporada, y son por lo menos ocho, nueve, diez menos, que Católica, que Colo Colo, que tuvieron competencia internacional, están los seis de la Copa Chile, los dos de la Copa Libertadores, y el torneo, básicamente, más los amistosos, evidentemente, así que no sé si dará tanto para estar reventado de la manera en que llega la U al final de este tramo, pero por otro lado también hay una cuestión emocional, y ahí la U, en efecto, se salvó el descenso, muy importante, en algún minuto lo vio negro, pero ¿es suficiente como para hacer una evaluación positiva? Buen día, muchachos, buen día a la gente que nos ve y que nos escucha, sí, hartas cosas que comentar, a mí, el partido, creo que para los hinchas de la U y la Unión, por la importancia de la ronda que jugaba y de la Copa Chile, fue un partido muy emotivo y de mucho nerviosismo, pero el partido en sí, a mí me parece que fue acorde a lo que son los momentos del equipo, el peor de la segunda rueda, Unión Española, contra uno que peleaba el descenso hasta ahora, como Universidad de Chile, por lo tanto, el nivel de juego que se vio y la posibilidad de colectivizar este juego y de hacerlo mejor técnica tácticamente, creo que no fue mucho y el partido respondió en ese sentido, tal como en la ida, tampoco habíamos visto un gran partido, me llama la atención, a ver, a mí me parece que a Miranda lo trajeron con una, con un objetivo claro, que era evitar el descenso de la U, que estaba ahí, estaba encima del fantasma y era muy grave, después de dos fracasos rotundos, como de Santiago Escobar, como de Diego López, por lo tanto, en ese sentido creo que la labor de Miranda solo merece aplausos, y lo de la Copa Chile tiene esta doble mirada que es, ¿por qué esta Universidad de Chile que termina tan tristemente la Copa Chile no pudo repetir lo que hizo con la Católica, que creo que el momento en que uno dice, esta es, este es el equipo, este es el esquema, esta es la forma de ahora en adelante la U va a mejorar, y creo que quedó más como, como la ilusión de un día, más que como una línea de juego continua en la Universidad de Chile, para Miranda creo que puros aplausos por lo que hizo, y por lo que representó en una tristísima temporada de la U, pero creo que a la vez la ilusión de la Copa Chile va a terminar cobrándole la cuenta e impidiéndole la renovación, yo creo que Miranda no se queda para el 2023. Yo también lo veo muy difícil. Es interesante lo que dice Pablo, es interesante de varias perspectivas. Sí, sí, te digo que es interesante lo que dice Pablo de distintas perspectivas porque cuando plantea que esta idea que se mostró con Universidad Católica en esa Copa Chile fue la mejor versión de la U y querer sostenerla en el tiempo también era algo complejo, porque tú para sostener una presión alta necesitas primero un estado físico, que recién hablamos de los problemas físicos de la U, que se puedan sostener en el tiempo, mecanización de movimiento, la continuidad de una formación, la continuidad de jugadores, que es algo que la U no pudo lograr precisamente por temas físicos muchas veces, por lesiones, por expulsiones, por irresponsabilidad en algún momento, y de esa manera es muy, muy difícil. También que el hincha de la U se haya ilusionado con Copa Libertadores era algo súper válido, pero si hablamos, no sé si la palabra justicia, de méritos tal vez, creo que es más coherente, si hablábamos de los méritos de la U durante este año para clasificar una competencia internacional, donde en algún momento estuvo cerca de quedar eliminada con general Velázquez, inclusive, creo que los méritos no estaban, no estaban en la cancha, no estaban futbolísticamente, no estaban técnicamente, y es complejo porque ahí Cavi, imagino, va a tener mucha tarea en estos meses, una vez finalizado el campeonato, de cómo se va a conformar la U para la próxima temporada también, qué esperan, qué quieren hacer sin competencias internacionales, lo que presupuestariamente es súper complejo, pero uno analiza el presente de la U y al menos necesita un central, creo que también necesita un segundo arquero, que tiene que buscar un lateral izquierdo, que necesita, no sé, dos volantes de contención, necesita uno que vaya por fuera, necesita un centro atacante, pero además necesita retener a Osorio y a Sabi, y ahí te mencioné nueve jugadores por lo bajo, sin competencias internacionales, cómo se rearma esta U, cómo saca el presupuesto, yo creo que es un escenario que la implicancia del partido de ayer trae más problemas pensando a futuro, en lo que va a ser la próxima temporada, que lo de este año, que este año estaba relativamente desechado por lo que mostraron en cancha, entonces muchos se pueden ilusionar y decir, no, ya, bueno, por fin termina este año para la Universidad de Chile, el próximo año va a ser mejor, el próximo se va a mejorar, evidentemente se puede, tendrá que buscar la forma azul azul para hacer una inversión, pero necesita meter mano y bastante a este plantel si quiere conseguir objetivos de un equipo grande. Y miremos ahí basa lo que pasó con Colo Colo cuando estuvo el veinte veinte peleando por el descenso, quizás la gran diferencia, porque Colo Colo el veinte veintiuno le fue muy bien, de hecho, por la cuestión sanitaria, no terminó levantando la copa y fue católica tetracampeón, pero encontró técnico a mitad de temporada anterior, el Quintero llegó, salvó, y se mantuvo, y construyó una base, haciendo por supuesto una, un tamiz de plantel importante, porque se va a paredes, se va a barro, se va a Miguel Pinto, se van grandes figuras. Entonces, yo creo que eso es importante también en la U, pero Colo Colo tenía un paso adelantado porque encontró durante la misma temporada nefasta al entrenador. Es que yo creo que es súper importante lo que toca, Edson, y y aquí también va la pregunta para Cavi, porque ¿Quién va a conformar el plantel de la Universidad de Chile para el veinte veintitrés? Y allí es donde yo digo que va a ser demasiado importante porque ahí es donde se pone la balanza. Poco presupuesto, no clasifique a copas internacionales, versus gestión, y buena elección y conformación del plantel. Es determinante, porque lo que pasó esta temporada fue, primero, que no no elegiste bien, en general no elegiste bien, que el plantel lo conformó un gerente deportivo que hoy no está en el club, de la mano con otro técnico que pareciera que no tuvo injerencia en la conformación del plantel, entonces vuelvo a lo mismo, al final termina siendo un lastre para quien asume durante la temporada un plantel donde tú, que tú no elegiste, que no sabíamos cuál era la forma que quería la Universidad de Chile, va a elegir dentro de un sistema, de una metodología, de perfiles que tiene la dirección deportiva, creo que eso es súper importante para visualizar, para planificar, y para decir, ¿sabes qué? No tenemos dinero, pero la U este año va a ser austera, vamos a pelear, clasificar dentro de los siete, o dentro de los cuatro que van a Copa Sudamericana, y si es que, bueno, podemos pelear un poco más arriba, bienvenido, no, vamos a ir derechamente por el título, ¿cuál va a ser el objetivo de la U? Es que ese es exactamente el tema y cuál será el conducto regular de la Universidad de Chile modelo veinte veintitrés, lo más probable, lo más probable, y ayer lo decía Michael Clark, las evaluaciones se hacen a fin de año, obviamente no son los resultados que queríamos, pero se necesitan cambios, y esos cambios de la mano de qué van a ir, de un técnico, qué técnico van a traer en la Universidad de Chile, más allá de los nombres que puedan estar sonando, por ejemplo, no sé, yo les pongo un caso hipotético, un eventual Sebastián Becachese, él va a querer un plantel de de primera línea, donde haya alta inversión, y no sé si en azul a azul a lo mejor están pensando en en aquello, en alta inversión, los jugadores que terminan contrato, bueno, están Martín Parra, Junior Fernández, Álvaro Brun, es muy difícil que al menos los jugadores de campo ahí puedan continuar y puedan renovar, cuántos jugadores van a partir a préstamo, cuáles seguramente no van a continuar independiente que todavía tengan vínculo contractual, qué puestos se van a reforzar, a ver qué importancia va a tomar la Comisión Fútbol, que lidera obviamente Manuel Mayo, el gerente deportivo, con el presidente azul a azul, Michael Clark, de alguna manera, entonces, son muchas interrogantes de plano en esta Universidad de Chile, que cómo van a sostener esa situación de cara al inicio de la temporada. Te sumo a otra cosa, ¿Dónde van a jugar el próximo año? Porque presupuestariamente y logísticamente, logísticamente, yo creo que logísticamente, es algo que tienen que tener súper considerado, cuánto le afectó a la U este año no tener recintos y tener que trasladarse el último partido icónico, tienen que ser locales en Talcahuano, o sea, imagina la distancia que tienen que recorrer para ser locales, el próximo año el Estadio Nacional, hay meses que no va a estar disponible por el tema de los panamericanos, con lo que pasó ayer, yo no sé Santa Laura, cuánto lo van a poder sostener, cuál va a ser el plan, cómo se van a preparar, creo que hasta esas cosas que parecen más pequeñas, son súper importantes. Bueno, en la cuarta región pueden haber estadio ahora, considerando que por lo menos uno de los dos equipos no va a estar en la primera división, y te agrego algo para que le conteste a Edson Cade, también se ha destacado mucho de que en esta pequeña alza que tuvo la U con Miranda, ¿Cierto? Donde definitivamente se salva el descenso, todo lo bueno que se venían caminando se destruye con la pelea que hubo entre Fernández y Campos, porque ahí el camarín quedó agrietado, los bandos se consolidaron y eso dañó el proyecto también que insinuaba unos brotes verdes, le estamos dando demasiada importancia a ese conflicto o de verdad dejó una huella, marcó una línea en el camarín de la cual no se pudieron levantar. Sí, se trastocó mucho el camarín con esas situaciones, independiente que Sebastián Miranda en ambas, tuvo la de Pablo Aránguiz también en ambas, salió al paso con la conferencia de prensa que no le correspondía en ese día, sobre todo tras la pelea de Ronnie con Cristóbal Campos, salió a dar pie a la situación, pero desde luego trastocó porque como bien tú decías, Rodrigo, el ánimo venía elevadísimo, venían todos contentos, nosotros estábamos en Ecuador, estaba allá también Cecilia Pérez, por ejemplo, acompañando al equipo femenino, y se irradiaba esa como alegría, tranquilidad, que se estaba recuperando el camino luego de eliminar a la católica, pero luego, claro, ese fin de semana viene esta pelea en en la interna, se trastoca todo, y coincide con los malos resultados que vinieron hasta el día de hoy, entonces, desde luego, faltó, faltó, no sé si manejo, ¿Ah? No sé si manejo en la palabra, pero, pero desde luego, se resintió mucho la la interna de la Universidad de Chile, hemos visto fotografías como, por ejemplo, Campos con Ronnie a a un metro de distancia dentro del del equipo mismo, no sé, entonces, como son pequeños detalles que al fin y al cabo terminaron trastocando la interna de la U. Sí. Ahora, Rodri, eh, unas palabritas para Unión Española, que estaba clasificando a la final de la de la Copa Chile, y uno siempre se queda con la imagen de del equipo grande, en este caso, que es Universidad de Chile, le la unión ayer tuvo que sortear ciertas dificultades, por ejemplo, eh, la lesión de Octavio Rivero, tempranamente, creo que fue muy inteligente, eh, Canales, en cambiar en el entretiempo a Gonzalo Espinoza, lo lo dijo el BASA en la transmisión, Gonzalo Espinoza se ganó una cartulina amarilla, gratuita, innecesaria, en estas cuestiones que le hemos visto un montón de veces, y que lo había podido, lo lo podía dejar fuera en el segundo tiempo, creo que fue inteligente, eh, en esa modificación, pero qué curioso, nos vamos a encontrar con la final de un torneo sumamente importante en este país, con mucha tradición, donde va a jugar uno de los peores equipos de la segunda rueda, en lo que fue el campeonato nacional, que en este semestre, claramente, no ha tenido una buena campaña, más allá de los triunfos sobre Antofagasta en la Copa Chile, y esta clasificación ante la U en las postrimerías del partido, y un equipo que viene de la primera B, que acaba de ascender, eh, hay que buscar cómo vender ese espectáculo, porque no deja de ser atractivo, y nos vamos a encontrar con un equipo clasificado a Copa Libertadores. Es que es muy atractivo, para mí es muy atractivo desde ese punto de vista, de una realidad disímil, pero creo que este este triunfo de de la Unión, y y la demostración de juego anoche, eh, hace creer al hincha de la Unión Española, que que lo que estábamos viendo era un proceso de transición, yo lo decía ayer, eh, creo que hay que poner la pelota al piso, porque ahora la exigencia va va a ser mayor para para la Unión Española, porque es el equipo de de primera división, pero pero lo que hizo Magallanes es súper respetable, tiene jugadores de primera también, eh, pero me refiero a esta transición de, siento que que la Unión Española ayer fue una Unión Española eh, directa, muy de perfil César Bravo, con matices que está intentando integrar, eh, de 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 un poco más de juntar pases para llegar al arco rival de Gustavo Canales, yo creo que está en ese proceso, y ayer fue un una buena presentación en en ese sentido. Yo para para no sé si vamos a cerrar el tema de la U, pero pero sí me quedo dando vuelta el tema Miranda, que que caprichoso que es el fútbol, y que un poco lo lo tocó Pablo, eh, porque en su momento, cuando cuando gana la llave ante la Universidad Católica, creo en la mejor presentación, o en las dos mejores presentaciones, en Santa Laura y en Rancagua, eh, del año y de y del último tiempo en la Universidad de Chile, eh, era solo luces, era en control equipo, eh, pensando en el veinte y veintitrés, puede terminar de 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 manera inesperada el 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 proceso de la Universidad de Chile, y hoy es, eh, gracias a la tía de Miranda, eh, 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 es como que ni siquiera es, eh, opción ya, creo que es súper importante, no para los que estamos fuera, sino que para la gente que toma decisiones, eh, en la Universidad de Chile, saber realmente qué quiere, un poco lo que estamos conversando ahora, cuál es mi proyecto para el próximo año, y qué busco en ese proyecto, busco, eh, la capacidad de un entrenador que pueda sacarle rendimiento, que viene por añadidura, en cualquier equipo es así, pero vinculado con los los jugadores, eh, que se forman en el club, eh, con la billetera que va a tener, con con los ingresos que va a tener, que son muy poquitos, para poder traer futbolistas, pero yo creo que es muy importante no dejarse llevar por, eh, uno o dos partidos, que son estos últimos, el de Guachipato, feo, equipo alternativo, para mí vinculado con la carencia de plantel, que no tiene equipo alternativo la U, o sea, salen dos o tres futbolistas titulares, y y la U, eh, tiene un pésimo rendimiento, esa es la verdad, y y ayer, eh, no teniendo a Domínguez, eh, pareciera que que también bajó un poco, o sea, la U tiene, tenía a los once que encontró Miranda, y y le sacas a uno, y deja de ser, digamos, un equipo, a lo mejor, tan competitivo como lo venía mostrando con una necesidad católica. Lo dejo ahí como reflexión, más que nada, por esta, eh, digo, eh, cambio constante en cuanto al análisis de un entrenador o no, por uno o dos partidos, pasa. Yo no sé si en la opción, o extraordinario, y y después pareciera que que está todo mal. Yo yo no sé si en Miranda y te lo planteo de esta manera, porque también el análisis por. Ojo, perdón Almanso, no estoy diciendo que tiene que ser Miranda. No, sí. Digo que la gente que tiene que tomar las decisiones no puede estar llevado por la pasión de hace dos partidos era Miranda, me encanta como es el manejo del grupo, y ahora. Lo que dijo Clark, depende de él que se quede y ahora no depende de él, pero vamos a nosotros. Ese cambio de 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 perspectiva es inaceptable. O sea, claro, ganaba ganaba la Copa Chile y a lo mejor se quedaba. Porque la perspectiva esa de, claro, también dos o tres partidos buenos, tampoco es, o sea, tiene que tener un fondo equilibrio, equilibrio. Tiene que tener sustancia la decisión de la dirigencia. Claro. Porque además, si no han aprendido de lo que ha sido los últimos años, porque cuántos técnicos ha cambiado a mitad de temporada en los últimos años, no estoy diciendo los últimos dos, podemos hablar en los últimos cinco. O sea, que la U comienza, arma el plantel, un técnico. Pasan un par de fechas, comienzan las dudas. Viene el interino, llega un nuevo entrenador, es que yo no conformé el plantel, y ya está, ese nuevo entrenador se ha terminado yendo y termina dirigiendo un nuevo interino. No puede tener la U tres técnicos por año. O sea, ese es el fondo, y eso es lo que tienen que atacar y tomar una decisión consistente y sostener durante la temporada. Edson, pero para hacer eso, yo creo que la pregunta es, ¿cuánta espalda tiene el nuevo entrenador de la U? ¿Cuánto respaldo tiene el nuevo entrenador de la U? O Miranda. Eso depende de los dirigentes. Tercera fecha del próximo año, la U se come tres derrotas en el inicio. Miranda va a tener la espalda para aguantar ese chaparrón? Y a mí me parece que no lo va a tener, porque ya tiene con dudas desde este año, y lo que tiene que hacer es un proceso nuevo en que tenga ahí, vaya a tener que gastar plata en el entrenador. Si la U puede estar en un mal momento, pero va a tener que gastar plata en un tipo que sea capaz de referenciar tu nuevo proceso, porque si el nuevo ciclo empieza con las mismas dudas de este año, que es traer un entrenador colombiano que tú decís, andará bien en la U, después traer a un uruguayo que tú decís, pero si no anduvo también en Italia, ¿por qué lo trajiste? Y después traer al interino que, gracias a Dios, que hizo una gran campaña, y Miranda va a ser el gran héroe de la U este año, porque obviamente salvó al equipo del descenso, pero si va a hacer un nuevo proceso, y va a empezar con las mismas dudas, y va a traer un técnico uruguayo que salió octavo, tres años seguidos, no sé si va a ser un punto a favor, o un avance en la campaña que quiere hacer la U. Ahora, de esta dirigencia obviamente se puede esperar cualquier cosa, pero uno desde el sentido común, espera que traigan un tipo que arme el nuevo proceso, tal como alguna vez lo hizo Salah, ¿se acuerdan? Para los 90, cuando la U estaba en este momento duro, y dice, ya, empezamos de traer esta nueva idea, o cuando trajo a San Paolo y dijo, y empezó con hartas dudas, y tiene un súper clásico que le da el avance, y ya empieza a ser el gran proceso, pero si vas a tener un entrenador que no tenga espalda, como lo hiciste en este año, como lo hiciste con varios otros que tuviste, va a ser un llamado al fracaso. Pero los mensajes, Pablo, los mensajes no son muy favorables, o sea, cuando Clark dice, hace un par de fechas, cuando era sólido lo de Miranda, y lo mencionaba Rodrigo recién, bueno, es que también tenemos que saber lo que quiere el técnico, o sea, el afano, la intención de convencerlo, de mostrar un proyecto concreto, no existía. Tenemos esto que conversábamos hace algunos días, que llamaron al Coto Cierre, y les dicen, preséntanos un proyecto. Yo creo que el problema está en que no sabe lo que quiere la U, y eso es serio. También fue, también escuchamos a Cecilia Pérez en su momento, o sea, para eso te digo que hay que mantener. Claro, que está postulando la NFP. Yo siempre creo que quienes toman las decisiones tienen que mantener un equilibrio en lo que declaran también, porque es súper importante el mensaje que le entregas al hincha de tu club, al protagonista de la historia, en este caso al entrenador, a los futbolistas, que están jugándose una chance, hay todo un tema de confianzas también internas, y en relación a lo que pasó con Campos y Ronnie Fernández, yo en el global, todos sabemos qué pasó, pero en el global no sé si fue una mala decisión, o lo manejó mal, qué qué esperaba, no sé, que que sacara a los dos futbolistas y que la U terminara peleando el descenso hasta la última fecha, a mí me parece que le sacó la jineta a Ronnie, que Campos tenía que jugar, que al final terminaron jugando los dos, o sea, consecuencias hubo, pero pero me parece que también pensó en un en un colectivo y una cuestión que pasa siempre en el fútbol, ojo, que que tampoco es que es diferente, quizás lo de Aránguiz, hubo otro caso cuando hablamos de indisciplina fuera de la cancha, pero que dos tipos se agarren, la verdad no es, nunca va a ser positivo, pero fue una caja, tuvo una caja. Pero pasa siempre. Mayor porque se supo. Sí, sí, sin duda. Y yo creo que a lo mejor en Colo Colo que fue campeón, alguna pelea puede haber habido también. No supimos porque fue campeón, no me cabe ninguna duda, pero el punto es el siguiente, y ahí cabe y nos puede aportar, porque lo que se dice que esto es un quiebre, un quiebre que distanció a la cantera de de los jugadores mayores, que a lo mejor ahí pudo tener manejo porque precisamente Miranda viene de la cantera, entonces pudo tener una relación de mayor autoridad y de mayor vínculo con los jugadores que representaban un bando y tal vez ahí pudo haberlo manejado mejor. Cade. Sí, no, por eso yo les decía adelante, obviamente se 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 remisió un poco la interna luego de esta de esta situación, ya se ha sabido mucho el tema del de los de los jóvenes que 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 obviamente se han sentido bien o o poco respaldado en su momento por por ciertos jugadores, por ciertos jugadores con más experiencia, que 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 muchos retos, muchos regaños, alguna decisión, alguna alguna jugada que hayan que hayan realizado y que obviamente no le ha gustado a algunos jugadores que tienen más más experiencia. Piensen que desde ahí, desde ese episodio, se comenzó a hablar de que Ronnie Fernández estaba con la posibilidad de partir, siendo que todavía está con contrato vigente, entonces también hay situaciones que 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 comunicacionalmente se han ido decantando con esa con esa situación. Un alcance en relación a lo que ustedes hablaban del del técnico, de Sebastián Miranda, a mí me parece que no quieren que ocurra lo que pasó en su momento con Hernán Caputo, ¿Ah? Que llega a hacerse cargo de las divisiones inferiores, tiene que tomar el cierre caliente tras la partida de Alfredo Arias, eh, obtiene buenos resultados y de ahí en más se queda en la Universidad de Chile, eh, y luego cuando los resultados no se le dan, eh, tiene tiene que marchar. O sea, este a Miranda lo quieren blindar, lo quieren en la en en Universidad de Chile, cierto, pero ahora claro, en base a lo que decía Pablo, eh, ¿Qué pasa si el futuro técnico viene y no tiene buenos resultados en el inicio? De nuevo se va a estar mirando un tercer interinato, entonces son situaciones que que hay que manejar con con mucho detalle en en la dirigencia de Azul Azul, sin duda. Claro que sí, ya, para ir cerrando este tema, les propongo escuchar a Gustavo Canales, el técnico del ganador que proyecta la final con Magallanes, que se va a disputar el trece de noviembre en estadio y horario a definir. Canales en la noventa y dos punto nueve. Me parece que el equipo estuvo a la altura, no solamente en estos noventa o cien minutos, sino durante toda la llave justificó el avance a la final desde la intención de ser protagonista. En ese sentido estamos muy orgullosos y hoy acá en casa con nuestra gente teníamos que dar un plus respecto al carácter, la personalidad, con la ambición y el hambre que se tiene que jugar este tipo de partidos, teniendo en cuenta todo lo que o dónde te podía depositar. Entonces, en ese sentido tratamos de hacerle entender a los jugadores la oportunidad que existe es para acceder a esta final y ellos lo interpretaron muy bien y siento que el equipo fue fue superior en los ciento ochenta o doscientos minutos que jugamos. Me parece que justificamos el avance a la final, así que estamos orgullosos de de todo el esfuerzo y sobre todo de del vínculo con el modelo de juego y estos chicos han hecho un esfuerzo por por aferrarse a ella y y de ese lugar estoy muy agradecido. La palabra de Gustavo Canales, dos equipos de los fundadores del torneo chileno se van a enfrentar en la final de Copa Chile, hablamos de Magallena, es el primer campeón y de la Unión Española, el sexto campeón en la historia de nuestro balompié, ciertamente. Cadi, para ir cerrando, ¿Qué pasa con la una estos días? Sí, bueno, ya hoy ya se trabaja pensando en el partido ante Cogresal, este día sábado a las doce con treinta en el Estadio Cap, cerrando no solamente el campeonato, sino que la temporada veinte, veintidós para la Universidad de Chile, pero la noticia va a estar yo creo que de aquí más entre lunes, martes, cuando veamos ahí salir del centro deportivo azul, lo que se conoce popularmente con con las bolsitas negras cargadas, ahí vamos a ver quiénes van a salir del del CDA de y y que no están considerados para la temporada veinte veintitrés, seguramente se van a venir vacaciones y y luego ya periodo de mucho análisis con el Mundial Entremedio para la U pensando en la próxima temporada. Totalmente, totalmente, y vacaciones después para comenzar una temporada que